Dios te dice hoy, repite esta oración de consagración al sagrado corazón de Jesús y protege a tu familia y tu hogar de todo mal. Por favor escucha, no la ignores. Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Espero y se encuentren bien. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos una vez más. Me gustaría hacerles la cordial invitación a quedarse con nosotros a realizar esta bella y milagrosa oración. También me gustaría que nos hicieran el favor de compartir con algún amigo o familiar para que se puedan unir a nosotros. Por favor, no olviden compartirnos su petición y su nombre en los comentarios para pedir por ustedes. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos a seguir nuestra página para que se unan a nosotros y así pedir unos por otros. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para que nuestra oración pueda agradar a Dios, purifiquemos nuestro corazón arrepintiéndonos de nuestros pecados. Oh Jesús mío, me arrepiento de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno, padeciste y moriste por mí, clavado en la cruz. Te amo con todo mi corazón y propongo nunca más volver a pecar. Amén. Señor Jesucristo, arrodillados a tus pies, renovamos alegremente la consagración de nuestra familia a tu divino corazón. Sé hoy y siempre nuestra guía, el jefe protector de nuestro hogar, el rey y centro de nuestros corazones. Bendice a nuestra familia, nuestra casa, nuestros vecinos, parientes y amigos. Ayúdanos a cumplir fielmente nuestros deberes y participa de nuestras alegrías y angustias, de nuestras esperanzas y dudas. Danos fuerza, Señor, para que carguemos nuestra cruz de cada día y sepamos ofrecer todos nuestros actos junto con tu sacrificio al Padre. Que la justicia, la fraternidad, el perdón y la misericordia estén presentes en nuestro hogar y en nuestras comunidades. Queremos ser instrumentos de paz y de vida. Que nuestro amor a tu corazón compense de alguna manera la frialdad y la indiferencia, la ingratitud y la falta de amor de quienes no te conocen. Te desprecian o rechazan, sagrado corazón de Jesús, tenemos confianza en ti, confianza profunda y limitada. Señor Jesucristo, Redentor del género humano, nos dirigimos a tu sacratísimo corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que tú eres y todo lo que tú haces por nosotros. Tú, el Rey, que abarca a los que han sido confiados para la administración de tus naciones. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos, juntos en tu nombre, que está por encima de cualquier otro nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro ferviente deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares, vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos tejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Muchas gracias queridos hermanos, por habernos acompañado hasta el final. Si te ha gustado esta oración, por favor dale me gusta y comparte. No olvides seguir nuestra página para que no te pierdas las oraciones que compartimos a diario. Que Dios te proteja a ti y a toda tu amada familia. Bendiciones infinitas para cada uno de ustedes. Los esperamos en la próxima oración. Muchas gracias.